Y queremos reafirmar nuevamente el compromiso que tenemos nosotros con la unidad, ya que apoyamos al candidato Pedro Maurera, que es el que representa, a través de las dos organizaciones que estamos brindando su apoyo, la verdadera unidad dentro de lo que es el municipio de María Uriseña y de Agorres. Bueno, el tiempo irá señalando cuál será el destino o la metodología que se debe adoptar en la búsqueda de la candidatura única. Nosotros hemos venido señalando que la candidatura de Maurera reúne un consenso mayoritario, fue producto de una encuesta, fue producto de consultas populares que se hicieron en el seno de estas dos organizaciones políticas. Es decir, no es una candidatura que nació de un cenáculo, de un cubículo, o de la designación de una persona. Es una candidatura que ha surgido de una amplia consulta en...